¿Cómo comenzar una mañana de estas? Él tiene una súper, 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 súper poesía para sus oídos que quiere que ustedes cumplan Entonces Señor gracias por este día Señor, gracias por amarnos, gracias porque tu fidelidad para con el ser humano es inmensa Gracias porque tu amor para con nosotros Señor es infinito Yo te doy gracias por cada persona que está acá hoy Señor, que cada persona que se tomó el tiempo Señor de madrugar harto Para salir a este frío Señor y venir a esta iglesia para que tú le susurres al oído Gracias Jesús, bendícenos Señor y permite que podamos aprender cada día más y más de ti Jesús Más y más de todo lo que tú quieres hacer Señor con nosotros Padre Gracias Jesús, gracias por amarnos Bueno yo quiero que ustedes me conozcan un poquito más Bueno hagan así, está haciendo frío ¿cierto? Hagan así todos Yo quiero que me conozcan un poquito más Desde muy chiquitos somos cuatro hermanos Yo soy la mitad, yo soy el sánduche Somos cuatro hermanos Y durante mucho tiempo el Señor impartió muchas cosas en la vida de nosotros Pero una cosa que me impartió a mí personalmente Fue como cinco Cinco personas que impartieron muchas cosas en mi vida Uno yo me acuerdo muy pequeño Me hemos acuerdado muy pequeño Ver a su mamá, a Milena Compartiendo el Señor Yo no era muy bueno estudiando Pero poniendo atención en lo que me interesaba Era muy bueno Muy muy bueno Y yo recuerdo que chiquito yo veía a mi madre compartir Y ver como las personas lloraban Se arrepentían Y yo dije ¿qué es esto? Quedó ahí en mi mente Quedó ese recuerdo del ejemplo Que me dio una persona Cuando yo era muy pequeño De compartir la importancia Del amor de Jesús Y la obediencia Súper De pequeño pasó eso Siguió el tiempo Siguió la vida Ya me volví un poquito más joven Recibí a Jesús Y comencé Alguna vez alguien Un pastor nos dijo Llegamos a un grupo de jóvenes Pero no era en la iglesia Sino era en En el parque Y nos dijo Listo Háganle A compartir Y yo comienzo a compartir Del Señor Y digo ¿qué es esta delicia? ¿Qué es esto? Que cuando yo hablo La gente pone atención La gente llora La gente se arrepiente Y dice ¡Qué rico! Entonces de ahí Otra persona Que Con la que Compartí mucho Fue con mi hermano Pipe Nos subíamos a los buses A compartir Decía ¿Qué Pipe? ¿Usted? No, no, no Usted memo ¿Pipe usted? No, usted memo Y mucho tiempo compartíamos Pero lo más bonito Que pasaba en ese tiempo Ya ustedes van a ver ¿Por qué está contando todo esto? Había un Una sensación Aquí en el alma Que decía No calles No calles Y yo decía Pero quiero cerrar mi boca Y aquí Como que uno se siente Como 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 que Habla Y uno se para Y ¡Bum! Porque no era yo No era Pipe Sino era el Señor Hablando Y eso Me rompió Después conocí A una persona Muy importante Para mi vida Que fue mi Mi esposa Juanita Durante mucho tiempo Pudimos compartir Y hacer estrategias De compartir Del Señor Y En todo momento Salíamos a compartir Del amor de Jesús Llega nuestra hija Y le digo ¿Qué herencia? No tengo plata ahorita ¿Qué herencia le voy a dar a mi hija? Pues no Pues que sirva al Señor Que le haga Que conozca Cómo es con el Señor Y con Milali también Comenzamos a compartir Y compartir Del Señor Y mi hija Ha podido Ha podido Ver gente llorando Gente necesitada Por Jesús Y yo digo ¡Qué espectáculo! Mi esposa dice Memo Es que tú disfrutas Todo en la vida Tú disfrutas Tú gastas Todo Los tenes que yo tengo En seis meses No van a estar Porque yo gasto Todo Todo yo me lo disfruto Una vez tuve La oportunidad También Esto es ya Voy a otra parte Otra estrategia Que me dio el Señor Para poder compartir Y es Compré un perro Compramos un perro Como familia Y mi perrito Lo entrené Y él saludaba a la gente Sí Saludaba a la gente Yo le enseñé A que diera la mano Y yo me iba Con todos los jóvenes Con los jóvenes Donde vivo Por allá Hay muchos jóvenes Donde vivo en Chía Y ellos Era una perra divina Era una modelo Y todos Ay tan bonita Yo quiere saludarla Sacha Sit Hi Saluda Y pues le mandaba la mano Y esa fue una estrategia Tan bonita Para compartir El amor de Jesús Entonces durante mucho tiempo Compartí el Señor No me cansé Del Señor Muchas veces Cuando estaba desanimado Me motivaba Cuando estaba desmotivado Me motivaba Y eso es fantástico Ustedes dirán ¿Qué hago acá? Hay algo muy importante Donde está la presentación Ahí está Evangelismo en las calles Eso es fascinante Eso es lo más bonito Que nos puede pasar en la vida Para ya seguir con esta Les voy a contar Dos historias muy cortas Que impactaron mi vida Que quiero que ustedes Digan Si el Señor hizo Esto con Él Conmigo Puedo hacer mejores cosas ¿Si o no? Amén Bueno Dos cosas muy importantes Pasaron en mi vida Yo era muy joven 18 años Y el Señor me dijo 18 a 19 No me acuerdo ya Me dijo Haz un evento Para mil niños Y compárteles de Jesús Y me quedé Como ustedes Callado Me quedé Como ustedes Callados Yo dije Pero como mil niños En todo caso Me llamó mucho la atención Porque se logró Hacer ese evento Y se logró Compartirle a mil niños Yo era 18 años Pasaron milagros Y milagros Y milagros Y milagros Y milagros Y ver Los niños Comiendo helado En un parque Mundo Aventura Comiendo helado Recibiendo el amor De Jesús Recibiendo regalos Recibiendo todo Todo que el Señor Quiere darles a ellos Eso impactó mi vida Y yo dije Que bonito Poder seguir sirviendo Al Señor En ese aspecto De compartir del amor Hice ese evento Me impactó Artísimo Después una loca Por allá En Granada Meta Me llama mi celular Eran los celulares Más viejitos Del mundo Y me dice Oye oye Memo Necesito que vengas A hacer un campamento Para niños Para que les compartas Y yo en serio ¿Yo? Sí Bueno Listo Organice el evento Para ir a ese campamento Sonido Juegos Comida Tum De todo No te preocupes Por nada Yo pongo todo Pero yo no tenía nada Era muy joven Entonces nos fuimos Y de camino Cuando llegamos Como a las dos de la mañana A Granada Meta Zona guerrillera Llego yo Con un grupo Como de seis personas Y dos mujeres Allá sentadas En el piso Porque ya habían cerrado El terminal Y ellos me decían ¿Para dónde vamos? Memo Y yo no sé La verdad Yo solo recibí una llamada Y las señoras Para que recibieran De Jesús ¿Yo cómo? ¿Cómo? Si tocaba escondidas Porque si no era escondidas Pues Nos matan Y fue muy bonito Esa experiencia Muy bonita Esa experiencia Entonces todo eso Alimentó mi alma Para seguir con estrategias Y estrategias Y estrategias Con mi esposa Y con un grupo de amigos Que tenemos hoy Aquí en la iglesia Y con jóvenes Donde llegamos A conquistar La ciudad Y muchos sitios Entonces En un cortico tiempo Ese es Memo Se la ha pasado Haciendo eso Todo el tiempo Todo el tiempo Con el señor Y un grupo Mi esposa Mi hija Y un grupo de amigos Y es un privilegio Yo necesito Yo no necesito El que necesita Es el señor Por eso le doy Gracias al señor De que me han invitado Acá Es un privilegio Muy grande Por estar aquí En este congreso Y poder impartir Lo que Dios quiere Impartir a nuestras vidas Para él esto Es muy importante Es muy muy importante Y se darán cuenta ¿Por qué? Bueno Este versículo Ustedes están muy callados A mí no me gusta Estar tan callados Necesito que alguien Lea este versículo Como para que A ver ¿A quién pongo? Para que lea ¿Quién tiene cara de? Bueno A ti Alguien como yo ¿Saben por qué? ¿Alguien calvo? ¿Cómo estás? Si me puedes leer Ese versículo Por favor Amén Una noche El señor se le apareció A Pablo En visión No tengas miedo Le dijo Habla Y no calles Oh Qué versículo Qué versículo Pero hoy Pero hoy Ese versículo Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Realidad Hoy Bueno ¿Cómo se haría En realidad Este versículo Hoy? Una mañana ¿Cierto? El señor ¿Qué dijo No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Y sigue algo muy bonito ¿Qué más le pondríamos? ¿Qué más le pondríamos? Habla y no calles Habla y no calles Habla y no calles Ah Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer más a la realidad Habla y no calles Marta Habla No calles No calles No tenemos excusa Perdón Yo voy a coger a 10 más Que lo digan Para que nunca se les olvide Bueno Meli Habla y no calles Javi Habla y no calles Linda Habla y no calles Juan Habla y no calles Fantástico ¿Se está haciendo realidad? Giselle Habla y no calles Se los está diciendo el señor hoy Habla y no calles Alejandra Alejandra Más duro Para que no se te olvide Alejandra Habla y no calles ¿Suena rico? Cristina Habla y no calles Lucía Habla y no calles Hoy el señor está hablando Memo Habla y no calles más Memo Habla y no calles más Que te necesito Para este tiempo Porque esto Se va y se vino María Habla y no calles Lidia Habla y no calles Nathalie Habla y no calles Jessica Habla y no calles Mauro Habla y no calles Y Mauro no va a callar Porque habla duro Si vieron Pero bueno Esto es una estrategia Muy bonita Porque el señor Me hablaba Hoy de este De este Versículo Tan bonito Y me decía Memo Habla y no calles Valeria Habla y no calles Valeria Habla y no calles Entonces ¿Cómo hacer esto Realidad? Yo entiendo Ahorita que me voy a saltar Una cosa Yo soy un poco disperso Pero estas son las estrategias Que Dios quiere mostrarles Y quiere mostrarnos Para Que la vida de nosotros Se active en esto Adicionalmente ¿Por qué? Aquí se los voy a aclarar Muy Muy sencillo Mientras que tú Estás diciendo Memo No calles Y habla De mí El señor Está con gemidos Diciendo Ruega Como por mí Habla de mí Por favor Eso es Uff De las cosas Que más me gusta Es eso Por eso yo tengo Una pequeña actividad Antes de seguir Con lo que viene ¿Listo? Acá Muchos se conocen Pero quiero Esta actividad Que me ayuden Y ya va a seguir con esto Acá hay unas tarjetas Muy bonitas Muy muy bonitas Que cada uno Rápido Rápido Viene Coge Esto lo tengo que hacer En cinco minutos ¿Listo? Coge una tarjeta La mira La lee Y Va A un extraño No quiero ser canos Perdón No quiero ser canos No quiero ser canos A un extraño Y le dice Mira Lo que Dios Tiene para ti ¿Listo? Mira lo que Dios Quiere hablar Y le hablas De lo que dice acá ¿Les parece? Hagámoslo ya Venga para acá Cada uno Y van Y van Y cogen a alguien Extrañísimo Por favor Rápido Rápido Impártenle Dan un abrazo No sé qué van a hacer No sé qué van a hacer Pero Hagan algo Vayan a alguien Que no conozcan Vea Esa persona Hoy el Señor Me dijo Esta mañana Me dijo Mira Memo La verdad es que Todos los que están acá Deben saber Hoy que yo los amo Con un amor Inmenso Inmenso Y entonces Por eso Hoy el Señor Me puso A hacer esta actividad Rápida Acá tengo más tarjetas No aquí Alcanzan Pero Por favor Rápido Busquen a alguien Sin pena Hagan de cuenta Que estamos en la calle Rápido Rápido Busquen a alguien Que no conozcan Alguien que no conozcan Aquí hay más tarjetas Si me ayudas a repartir Ahí para las personas Para que puedan agilizar Bien Listo Y aquí hay más tarjetas Rápido Rápido El que me quiera buscar A mí también Listo Se vale Bueno ¿Qué tal la actividad Tan bonita? Entonces Como es sin miedo Como una de las cosas Que nos pasa en la vida Es que tenemos miedo ¿Sí o no? Tenemos miedo Para hablar Entonces El Señor me dijo Esta era una actividad Para que ustedes La tuvieran Y ustedes pudieran Hoy en un tiempo seguro Donde la mayoría Conocemos a Jesús Tenemos un anhelo De compartir Pudiéramos hacerlo acá Pero me impacta mucho Cuando yo uso Esta tarjeta Me impacta mucho Saber que la gente Piensa que el mayor amor Está en su esposo O en su hija O en su trabajo Con sus amigos Y me fascina Oh yeah Acá hay uno ¿Quién es chino? Se están viendo Serias chinas ¿Cierto? Orientales por allá También están En ese idioma Entonces Eso es espectacular ¿Sí me entienden? Una pequeña tarjeta Hoy hizo que ustedes Pudieran compartir Con alguien extraño acá Y eso es súper chévere Y súper valioso Bueno durante algún tiempo Hemos venido Haciendo muchas estrategias De evangelismo Yo les quiero mostrar Algunas de esas ¿Por qué razón? No porque Seamos Los duros No Sencillamente Porque Porque estas estrategias Han estado en el corazón De Jesús En el corazón de Dios Y nos ha dado Para que muchos de nosotros Podamos salir sin miedo Sin miedo Escuchen bien Sin miedo Y ir a hablar de Jesús ¿Es cierto que yo sé Que manejo esto? Vean Hicimos una estrategia Muy bonita En la iglesia Ese se llama El doctor corazón Y es porque Habíamos pensado Que en las clínicas Esos doctores A veces no son tan Como que te dan Solo malas noticias ¿Sí o no? Algunas buenas Algunas buenas Y son muy buenas Pero El ambiente de las clínicas Es un ambiente De tristeza De desesperanza Es un ambiente pesado ¿A quién le gusta Estar en una clínica? ¿Conectado? ¿Alguien? Ah bueno A nadie Es cierto Y el doctor corazón Hace esto Nosotros Compramos unas batas Muy bonitas Les pusimos corazones Y nos fuimos A las clínicas Y ver la gente Que no lograba Entrar a la clínica Sino antes de entrar A la clínica Y le hablamos De Jesús Saben que Ya van con ánimo De que si los va a sanar Pero es el Señor Y nos pasó mucho tiempo Duramos casi un año Y pico o más Con esta estrategia Del doctor corazón Y fue una bendición Fue una bendición Esto se puede hacer En las clínicas Familia ¿Por qué razón? Porque el Señor Te quiere usar Para que le compartas De Jesús Pero adicionalmente También te quiero usar Para que lo sanes Entonces Esa fue la estrategia Que nos daba el Señor Y la gente se acercaba Muchos nos acercábamos Y hablábamos de Jesús Esa es una buena estrategia Cadena de esperanza Como seguimos A veces con pena Niños, jóvenes Y adultos Dijimos Con mi esposa Oye ¿Por qué no hacemos Una cadena de esperanza? Y diseñamos 500 400 carteles 400 carteles De esperanza Y entonces dijimos ¿Cuál va a ser La estrategia? Pues claro Nos paramos En una avenida La más trancada Del mundo O sea La 68 No mentiras Y la autopista Y la boyacá Y todas Están trancadas En este tiempo Y nos parábamos En el semáforo No tenía que hablar Solamente el Señor Quería hablar A través de ese carter A las personas Que venían En esos carros Que no tenían esperanza Que se querían matar Que se querían Ir a tirar la vida Y el Señor Quería hablar De esa manera La máxima La máxima que hemos logrado Es como Ciento algo 120 personas En la 68 Con esos carteles Te necesitamos Necesitamos Que un día De estos Nos acerquemos todos Y Memo Vamos a hacer esto De la cadena de la esperanza Y Poder hacer eso Yo sueño Con más de mil personas En los trancones De Bogotá ¿Quién se apunta? Alse la mano Mil personas Acá ya tenemos varias Acá ya tenemos varias Muy bien Vamos con otra estrategia Que nos ha dado el Señor Vengan Si el Señor Les va diciendo acá Alguna estrategia Me la cuentan más tarde ¿Listo? El chat Todo el mundo Está pegado A ese celular Todo el mundo Es así Entonces Hagamos un chat En el equipo Con mi esposa Con todos los que Trabajamos En compartir Del Señor Y entonces Ahí hay una charla Entonces Está la pantalla Va una persona Pone un mensaje Y se va Esa es otra estrategia Para los trancones De Bogotá Y los semáforos Larguísimos Que hay en Bogotá Entonces Le ponemos una charla Chum 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 Y al final De la charla En silencio El Señor Les dice A los cinco carros Seis carros Les dice Tú eres especial Para mí Y quiero Que lo entiendas Que te amo Cuando lo hicimos Me impactó Me impactó mucho Porque un extraño Un X Grabó Ese Ese movimiento En la pantalla Ese movimiento Lo grabó Y lo subió A esas redes Y llegó A más de Un millón De personas Y yo decía Pero cómo es posible Esto Y es porque El Señor Está interesado En hablar En hablar En hablar En hablar A través De nosotros Entonces Esa es otra estrategia Yo tengo acá Como seis Como siete Pues para no aburrirlos Porque ya acá Y se me acaba El tiempo Oiga Si es que no estoy Tan familiarizado Con esto Hacemos Un New Fest Ah Coger a los jóvenes Y comprar Cosas de deportes Una cancha De voleifútbol Eh Volebol Arco Y nos fuimos A los parques En los parques Ustedes creen Que la gente Está feliz Pero no No está feliz Muchos están relajando De todo el problema Que tienen En el trabajo Y en todas las cosas Entonces nuestra estrategia Era Relájate Juega Te ganamos Si porque Es que si perdón No aguanta No mentiras Ahí no importa El que no sea El que no sea Buen deportista Puede ir también Y jugamos Nos relajamos Y después Cogemos A esa familia Y le decimos Mira Dios tiene un plan Para ti Dios tiene un plan Para ti No hay excusa Un deporte Un balón Un frisbee Con eso Se puede hablar De Jesús Seguimos soñando Con el new fest Esto acá Fue en jóvenes Dijimos Oiga Hagamos una fiesta A los ochenta No hay fiesta Fiesta De bailar Hagamos una reunión De los ochenta Oiga Y si Llegó gente Los pusimos A jugar Pagman De todo De los ochenta De todo Todo De los ochenta Pelucas Les pusimos Disfraces Les dijimos Vengan Y se Vengan 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 Todos disfrazados De los ochenta Y se vino la gente De los ochenta Disfrazados Y cuando Estábamos Acá Reunidos Como no Alcanza A detectar Tanta Gente Nueva Se paró Acá Alguien Y dijo Venga Los nuevos Que se Paren Párense Párense Todos Por favor Párense Era más o menos Así Era una cosa Milagrosa Milagrosa Separaron Más de Setenta Sesenta Personas O sea Eso fue Milagroso Nosotros Estábamos Preparados Para compartirles Allá en el cuartico Pero no El cuartico Quedó chiquito Quedó chiquito Ese cuartico Ya se pueden sentar Gracias Así fue La mano De gente Que vino A un evento De Newfest Para poder Hacer eso Y fuimos A compartirles Del amor De Jesús Cada estrategia Que el Señor Te diga Que te ponga En el corazón Es valiosa No pienses Que son Estrategias Pequeñas Porque Tenemos Un Dios Grande No tienes Estrategias Pequeñas Porque Tienes Un Dios Grande Cruz De peticiones Hay una cruz Acá grande Que la hemos Querido botar Mucho tiempo Porque hasta Peligrosa Es cierto Alejo me dice No es que Esa cruz Es Y algún día Dijimos Vamos a coger Esa cruz Y la sacamos Y esa si es como La cruz de verdad De Jesús Porque es pesadísima Es muy pesada Esa cruz Y entonces Compramos unos Papelitos De esos que se pegan ¿Cómo se llaman? Stickers Uy Me salvo A ver si Stickers Y Nos acercamos A las personas Oye ¿Tienes una petición? Escríbela Por favor Escríbelo La escribían Y la pegaban Y esto que ustedes Están viendo Perdón familia Les doy la espalda Esto que ustedes Están viendo De estas cruces Que se alcanzan De ver unos Stickers No es un montaje No es un montaje Mío Es algo que está Haciendo la iglesia Y es que Mucha gente De esa Está poniendo Su petición Y se la está Poniendo Jesús Y estos son Poquitos Hay millones De personas Que quieren Poner Un sticker En una cruz Y decirle Ayúdame Pero si nosotros No lo hacemos Si tú No lo haces Si no Yo no lo hago Si ustedes No lo hacen ¿Qué va a pasar? Esta estrategia Me fascina Me fascina Me fascina ¿Alguna vez hicimos Novenas navideñas También hemos hecho Novenas navideñas ¿Cómo? Acá Si hemos hecho Novenas navideñas Una vez Daniela Galvis Estábamos en plena Pandemia Y me dijo Oye Se me va a acabar El tiempo Me dijo Memo Estoy trabajando Una obra Ella era ingeniera Y necesito Compartirle a más De yo no sé Cuántos obreros Y plena pandemia Todos asustados Todos iban a morir Pero los obreros Tenían que ir a trabajar Y ella me dice Y todos asustados Y yo le dije Listo Daniel Vamos Ella consiguió Todas las cosas Yo le dije Vamos Y el Señor Me dijo En la noche Como a las 3 de la mañana Me le llevas Todo Todo lo que tú Tienes Lo llevas Llevas el equipo Llevas el stand Llevas Todo Memo Y no tengas miedo Porque yo te voy a respaldar Y voy a respaldar Todo lo que están haciendo Ustedes se imaginan Hagan de cuenta Un auditorio así No tan gomelo Porque era una carpa De plástico Con cascos acá Y recibiendo a Jesús Y del amor de Jesús Eso también lo hemos hecho Este me fascina Y es el rollo del amor Y les voy a contar Por qué me fascina Y me pasó ahoritica Porque ahoritica Salimos a compartir Hace poquito Esta estrategia Del rollo del amor Y qué es el rollo del amor Es un rollo De papel craft Y nosotros nos acercamos Y le decimos a la gente Para ti que es el amor Puedes colocarlo Y comienzan a escribir Y ustedes se van a dar cuenta De las cosas que hacen La gente no sabe Que es el amor Me tocó un joven Allá en Chía Que le dijeron Puedes escribir para ti Que es el amor No, no sé No sé que es el amor Pero oye Tú tienes mamá así Y no sientes algo por No No sabía Que era el amor Y el rollo del amor De su vida Es eso Es decirle a alguien El mayor amor Es Jesús Él ha dado El mayor amor Que puedes tú recibir En la vida Es el amor de Jesús Esa es otra estrategia Algún tiempo Estábamos como mal Con mi esposa No mal con ella No mal con ella Sino mal Que uno dice Ay estoy aburrido Pero yo le dije Mi amor Mira la verdad No podemos O retirarnos O yo no sé Qué va a pasar Con nuestra vida Pero no podemos Dejar Al pueblo del Señor Sin los tratados No podemos Mi amor No podemos No podemos Y comenzamos A hacer estos tratados Esta tarjeta Es muy bonita Porque esta tarjeta Es negra Y dice Cuando tú la entregas A alguien Dice Dios te ama Aunque no lo veas Y está en brillo Esta tarjeta Del amor Del amor Del amor De la vida Tratados de navidad Tenemos también La maleta El viaje Este tiempo Unos amigos Dijeron Oiga Hagamos una ovejita Y compartamos Con una ovejita Y fue muy bonito El de la ovejita Porque se la pasaban Y le decían Tú eres esa ovejita Pero el Señor Hoy nos motivó Para venir acá Porque quiere rescatarte Y dejó todo Para rescatarte Y todo eso Es lo que hemos Venido haciendo Si no sé Todavía manejar esto ¿Quiénes son Los más mayores Acá Alcen la mano Muy bien Los más mayorcitos Los de más edad Muy bien Hay mucha gente Perdón Que les da pena Decir ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a salir yo Con un cartel? ¿Cómo voy a hacer yo Todo lo que he venido? ¿Cómo voy a jugar Boli y fútbol? ¿Cómo vas a jugar Tu Boli y fútbol? No sabes Qué es eso ¿Sí ves? No le podemos decir Que es Boli y fútbol Pero sí Hay una estrategia Muy bonita Para ti también Para las personas grandes Y esto se llama Los retos Hay unos retos Que es como Una especie de calendario Donde debes decir Un día a día ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Para compartir Del amor De Jesús Y todo eso existe Y todo eso Queremos impartirlo Porque el Señor Hoy te está diciendo Eres especial para mí Y quiero usarte Para compartir De mi amor A cada persona Que tú veas Aquí en Bogotá Y en todas partes Si alguien Es de otras partes ¿Quién es de otras partes? ¿El mundo? Muy bien ¿Como tres? Bueno También los quiero usar En los trancones de Bogotá Cuando hacen huelgas Hay multitudes Y les tuvo compasión Porque están confundidos Y desamparadas Como ovejas sin pastor Hay muchas ovejas sin pastor Y tú tienes ese regalo eterno Tú tienes ese lingote de plata Tú tienes el mejor regalo Del mundo Y es Jesús Y si tú no impartes Del amor de Jesús ¿Qué va a pasar? Yo me quiero ir rápido Para donde Jesús ¿Quiénes se quieren ir ya Para donde Jesús? ¿Quiénes quieren ya Que Él venga? Pero necesitamos que todos 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 Sin falta Hablemos de Él A las personas Perdónenme A las personas Que no conocen De Jesús Más claro imposible ¿Cierto? Necesitamos eso Por eso amo Este congreso Amo que en un espacio Como hoy Haya tanta gente Tan bonita Que haya venido A aprender De lo que Jesús Quiere hacer Ahora sí lo aprendí Ya al final Ya al final Vea lo aprendí Habla y no calles Tu vida Es valiosa Cada letrero Que nosotros le damos A las personas Que nos ayudan Yo les digo Ese letrero Es primero Es primero Para ti No lo impartas Antes de que tú Lo tengas En tu mente Bien claro Que ese letrero Es para tu vida Y habla Y no calles He venido Haciendo esto Desde hace Bastantes años Y veo la mano De Jesús Y Jesús Quiere Extender tu mano Y decir Vamos Habla de mí Vamos Habla de mí Yo te respaldo Yo te respaldo Hoy te estaba diciendo Yo te respaldo Vamos Habla de mí Habla de mí Por favor Pero por qué Si tienes el regalo Y esta persona Se va a suicidar Y esta persona Se va a matar Tú por qué No eres capaz De hablar de mí Tú ves unos familiares Que están vueltos nada Que están en peleas Que están acabados Que van para la ruina Que se están acabando Y tú por qué No puedes hablar de mí Tú vas a ese compañero En el trabajo Que está Mal Mal Y tú callado ¿Qué siente el Señor? Pero hoy Se acabó eso Hoy no vas a callar más Sino te vas a activar En el nombre de Jesús Para hablar de Jesús Sin pena Alcen la mano Sin pena ¿Quién es? Muy bien Muy bien Si todos nosotros Hacemos esto Dos meses Juiciosos Hay un problema En la iglesia Hay un problema En la iglesia Si todos nosotros Hacemos esto Dos meses Hay un problema Toca agrandar la iglesia Toca agrandar la iglesia Ese es un buen problema Ese es un buen problema Y eso es lo que quiere Jesús Por eso estas estrategias Te dicen No calles Más No calles más A mí el diablo Me ha querido callar Muchas veces Me dice No hable No hable Lo voy a arruinar No hable Juan Y me decía Uy Con razón No está tan duro El diablo Por tantas estrategias Pero no importa No importa No dejes más Que el diablo Te calle la boca Para hablar De las riquezas Que hay en Jesús Señor yo te doy gracias Por este día Gracias por Por cada persona Que está acá Señor Gracias por su corazón Gracias porque tú Los trajiste hoy Señor Con un propósito De hablar a sus almas Y decirle Señor Que los necesitas Que los necesitas Que nos necesitas Y Señor Te pido que nos ayudes Ayúdanos a hablar más de ti Ayúdanos a servirte más Señor Por favor A no callar más Necesitamos que vengas pronto Jesús Pero si callamos Te demoras más Y queremos que vengas pronto Jesús Queremos estar contigo Padre Como hablaban anoche Señor Queremos hablar de esa eternidad Señor Y queremos vivir una eternidad contigo Jesús Necesitamos hablarle a las personas De la eternidad Jesús Gracias por este tiempo Señor Bendice cada persona Que está acá Y ayúdanos A mostrar más de tu amor A veces es difícil Señor Te lo decimos La verdad es esa Pero que lo podamos hacer Señor Gracias Jesús Te amamos Padre Amén 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 Amén